Buenas noches, una semana más. Estamos aquí en Canal 10 Televisión para abrir tiempo de opinión y espacios de tertulia en la tertulia de esta casa. Varios asuntos son los que vamos a abordar, pero antes queremos hacer una reseña. Uno, el transporte público en esta isla. ¿Qué es lo que está pasando con TITSA? ¿Qué servicio es este que nos están dando? ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? ¿Qué piensan los vecinos de Los Realejos sobre la parada o la pseudoestación de Guagua que hay en mitad de un puente? Bueno, estos son algunos de los asuntos que iremos abordando próximamente aquí en la tertulia. También vamos a fijarnos mucho en lo que sucede en el pleno del Ayuntamiento de Tacoronte. Y para muestra, un botón. Porque lo cierto es que en el año y medio de gobierno de este mandato, o casi año y medio, hemos visto en materia de contratación o de subvenciones, prácticamente podemos decir que de todo. Solo hay que recordar todas las irregularidades que puso manifiesto el portavoz del PP, o nosotros también, de las fiestas del Cristo. O las irregularidades puestas manifiesto por la intervención en los reconocimientos extrajudiciales de crédito. O la de los vías de mayores. O los recientes contratos de socorrismo. Y así podríamos seguir. Hoy traemos aquí un contrato del que podríamos decir que no hay por dónde cogerlo. Esas serían las palabras que utilizaría un mago de Tacoronte de lo que yo presumo ser. Este expediente, que es la contratación de un taller denominado Tambores para la Convivencia, una propuesta de intervención sociocomunitaria, que lo que sí que hay que reconocer es que el nombre es muy remontante, muy bonito. Ahora ha llegado el momento de que nuestros invitados se sienten en nuestro set y comencemos a opinar sobre la actualidad de la isla de Tenerife en esta edición de La Tertulia, edición número 3 de la temporada 2. La Tertulia Es un honor, como siempre, estar en nuestra Casa del Sur, en el Centro Hípico y de Ocio Xanadu, y saludar a nuestros contertulios. Hoy tenemos dos caras nuevas que van a compartir este rato de televisión con nosotros, aproximadamente una hora y media de análisis de la actualidad aquí en Canal 10 Televisión, en La Tertulia. Vamos a saludar a nuestros invitados. Antolín Buenos Jorge, del grupo Coalición Canaria PNC, en el Cabildo Insular de Tenerife. Muchas gracias, bienvenido por primera vez a esta casa, a La Tertulia de Canal 10. Es un placer estar aquí, compartir con ustedes este ratito, que espero que sea para todos positivo y sea un trato agradable. Seguro que sí, además tenemos mucho seguimiento, Antolín, aquí en el sur y en el norte de la isla, que por cierto, yo aprovecho para darles las gracias a todos los cafés que nos invitan de vez en cuando aquí en el sur. Es un honor, aunque a veces uno es más tímido de lo que pueda parecer, ¿eh? No se lleven a confusión si uno se queda parado. Vale, muchas gracias por estar con nosotros, Antolín. También teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo que estuviera compartiendo tiempos de análisis y de tertulia con nosotros. Tenemos Matilde Sambudio, de Ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que nos emiten a todas horas. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias, porque la verdad que es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Os sigo muchísimo. Me parece, además, un formato muy dinámico, que se habla de todo y que está representado en todos los sectores. Por tanto, es un placer y un honor que hayáis contado en esta ocasión para que yo esté aquí. Es un placer para nosotros poder contar con tus opiniones y en este formato que nosotros decimos siempre low cost, pero que tiene su enjundia, ¿eh? Tiene su chicha, ¿eh? Tiene, tiene. De hecho, me roban a los contertulios, ¿no? Matilde, muchas gracias. Gracias a ti. Y a mi derecha, que es la izquierda de ustedes, eso no le va a gustar. Saida González, portavoz del Partido Popular en Coalición Canaria, una de las veteranas... Por el Partido Popular en Coalición Canaria. Ay, Dios mío, de Coalición Canaria estaba diciendo, ya te cambié el carnet, menos mal que no te dije del PSOE, Saida. Bueno. Te cuento una cosa. Es que estaba pensando, no la llames, no. Yo la llamo con un diminutivo y no lo voy a hacer. Saida González del Partido Popular en el Cali. La confianza de Asco, ya. Bueno, Saida, muchas gracias por estar con nosotros en el sur, que sabemos que siempre, pues es un pequeño trasto que venirse hasta aquí. Pero está bien, ¿verdad? Siendo consejera del Cabildo de Tenerife, tener una visión amplia de esta isla, ¿no? En absoluto lo que corresponde ahora mismo y la verdad que es un placer venir a unas instalaciones como estas en Sanadú, que, bueno, que la verdad que son espectaculares y, bueno, pues te cambia la mañana y empiezas la mañana como de una manera más alegre. Exacto. Bueno, aquí están las instalaciones de Radio Sianadú. Cada mañana despierta Tenerife de 8 a 10 de la mañana. Ya hago autopromo, perdónenme. Nos saludan todos los animalitos que tenemos por aquí, los caballos, el cuervo, que dice hola. Y todo. Te da una buena energía empezar el día, te da otra cosita, ¿no? Empezar el día con el saludo del reino animal, que está muy bien. Y yo no sé si es reino animal o no sé. Todo lo que estamos viviendo últimamente. Yo creo que a veces los animales son más organizaditos que nosotros, que los seres humanos en un montón de cosas. Bueno, vamos a hablar de un asunto que es polémico y que tiene con el grito en el cielo a muchas personas en el archipiélago. Estamos en medio de una crisis migratoria. Más de 10.000 personas arriban a las costas del archipiélago canario en lo que va de año 2020. Hemos visto imágenes como las del muelle de Arguineguín, que son incalificables para nosotros, inhumanas, entendemos, desde esta casa. Abrimos turno de opinión. Empezamos por Antolín. Antolín, ¿qué podemos decir sobre todo esto de la crisis migratoria de todas estas personas que llegan en embarcaciones al archipiélago? Y que, pues, tienen desbordados a los servicios. Es algo evidente. El caso de Arguineguín, por ejemplo. Bueno, a mí lo primero que se me ocurre cuando pienso en el problema y sobre todo en la irresponsabilidad política que está sucediendo tanto desde el Estado español, el gobierno socialista, comunista y el gobierno de Canarias liderado por Algevito Torre y, bueno, el Tenerife en concreto, el Cayo Tenerife, por Pedro Martín, es la dejadez y la responsabilidad en no asumir sus competencias y su responsabilidad. O sea, no puede ser que un problema humanitario, como se está viviendo por todas estas personas, que lo único que buscan es un mejor futuro, como buscamos cualquiera de nosotros, y que Canarias es la única puerta que Europa y España les ha dejado abiertas para que ellos puedan saltar a Europa y se encuentren con que en vez de llegar a ese destino soñado, a ese futuro mejor, lo que encuentran es un ambiente desolador. O sea, vemos lo a Arguineguín hasta cuando nos lo dejaban ver, porque ya por desgracia encima, pues en esta falsa transparencia, pues incluso ya están prohibiendo el acceso a los medios de comunicación para que puedan decirnos qué está sucediendo en esos lugares, pero vemos la situación infrahumana de todas estas personas que realmente no se merecen el trato que están recibiendo. Esta cárcel sin rea, como yo he denominado últimamente, que se está convirtiendo Canarias, para ellos y para los que vivimos, porque también no hay que dar la espalda a que este problema social, por lo menos los que los sufrimos como nuestros, pues nos está afectando en nuestro día a día. Yo creo que tanto el gobierno de España como Europa en las competencias que les competen, como el gobierno de Canarias y los cabildos, en las responsabilidades que como administraciones públicas les competen, hay que actuar ya, pero ya, o sea, no puede seguir siendo que cada día que pasa el problema va más y al ritmo que vamos terminaremos el año con unas cifras muy, muy grandes de personas y sobre todo sin una atención y sin una salida pronta y justa a su necesidad. Tenemos ahí un tema, la solución la teníamos desde hace tiempo, porque ya no es la primera crisis migratoria que vivimos en las islas y la solución pasaba por la cooperación y la coordinación con esos países emisores, con todo el litoral africano que tenemos nosotros enfrente, toda esa ayuda se ha paralizado, por ejemplo, Marruecos también tiene las fronteras cerradas, esto dificulta muchísimo las cosas, ¿no, Matilde? Sí, bueno, como bien dices, esto ocurre desde hace 25 años, lo que sí es cierto es que en este último mes, en el mes de septiembre, han arribado a nuestras costas nada más y nada menos que 2.168 personas. Es un dato lamentable, pero más lamentable es la gestión que se está haciendo, es decir, la no gestión, de hecho, desde Ciudadanos se ha pedido la dimisión expresa del delegado de gobierno, porque lo que ha demostrado es una incapacidad absoluta para poder controlarlo. Estamos viviendo un drama humano, estamos viendo cómo llegan a nuestras costas en condiciones lamentables, pero es que es más lamentable cómo se les está, sin duda, recibiendo. Al fin y al cabo son personas que, como bien ha comentado, buscan una vida mejor, no han cometido absolutamente ningún tipo de delito y el hecho de que ya ni tan siquiera dejen entrar a las cámaras para ver qué es lo que está sucediendo es muy preocupante y muy, muy lamentable. Incapacidad de gestión, tanto aquí como también a nivel nacional, hay una inactividad absoluta. Sabemos que esto está ocurriendo, como bien digo, desde hace 25 años, que se está agravando y, sin embargo, no hay absolutamente ningún tipo de respuesta contundente para solventar esta situación. Necesitamos ya que se tomen las riendas, que la legislación que tenemos encima de la mesa está claro que no lo solventa, ya hay normas en las que se establece y se regulan los procedimientos de expulsión. Los juzgados y los tribunales están desbordados, no llegan. Cuando llega, se agota el plazo y todavía no está la correspondiente resolución y, por tanto, se quedan en una situación irregular, que no sabemos si es por los siglos de los siglos. Exactamente, se quedan en un limbo y con todas las consecuencias que eso conlleva para la persona en sí, situación en la que puede estar muchísimos años. O sea, no estamos hablando de una situación puntual, sino muchísimos años y está claro que la legislación tal y como está planteada no sirve para dar respuesta a lo que estamos viviendo. Ahí Europa supongo que tiene mucho que decir, Saida. Evidentemente, vamos a ver este problema que, como bien dice Matilde, se da desde hace 25 años y es cierto que tiene unas épocas de repunte. Esa época de repunte coincide, curiosamente, con la entrada siempre al gobierno del Partido Socialista y hay que recordar que... Como las crisis, no es económica. Bueno, sí, pero no es una cuestión de mala suerte, o sea, no es que cada vez que gobierna el Partido Socialista lleguen las siete plagas, es que la realidad es que las acciones que se toman traen unas consecuencias y esas consecuencias generadas por las acciones que se toman, luego no se busca una solución a esos problemas generados por esas acciones y eso es lo que estamos viviendo aquí. El efecto de llamada que siempre provoca el Partido Socialista cuando entra en el gobierno hace ya, desde hace dos años, cuando estaba gestionando en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el área de seguridad, estábamos viendo cómo empezaba sistemáticamente el incremento de llegada de personas a nuestras costas. El problema estaba, que seguía, en ese momento estaba iniciado, ahora es exponencial, es un problema muchísimo más grave, que estas personas que llegan a Canarias y que arriban a los puertos canarios, bueno, pues la regulación hace que no se pueda hacer nada con ellos, no pueden continuar su tránsito, el tránsito que ellos quieren evidentemente no es quedarse en las islas canarias, porque las islas canarias, ellos no tienen nuestro idioma, o sea, nuestro idioma el español, ellos hablan francés, hablan inglés, son francoparlantes, ¿por qué? Porque los orígenes de colonización de los países europeos en África ha hecho que, bueno, pues su idioma sea francés, inglés, efectivamente, su objetivo es salir de Canarias y hacer tránsito, pero ¿qué pasa? Y es una realidad que no se puede olvidar, estas personas que llegan ilegales no tienen capacidad ni de movimiento, ni capacidad para trabajar y que no se, pues su sustento, de una manera legal. Exacto, o sea, quedan en una situación de ilegalidad, cuando son pocos se pueden ir gestionando poco a poco, pero cuando la avalancha que ha llegado es tal, pues hace que al final, bueno, pues el abandono de los SIEs que se ha producido sistemáticamente, bueno, pues lo dejan en una situación, cuando una persona llega a nuestras costas, hay un periodo entre 40 y 60 días que están, bueno, pues para afiliarlos, para saber de qué país vienen, para ver si se pueden devolver, ellos tienen en ese periodo... Claro, claro, los menores se quedan en Canarias, o sea, los menores se quedan siempre en el destino donde llegan, porque hay una protección. O sea, la competencia es del gobierno de Canarias, pero está delegada en los cabildos insulares. Pero con los adultos pasa una cosa, es decir, aquellos que pueden pedir asilo entran por otro sistema y los que no pueden pedir asilo se quedan en una situación, pasadas esos 40 días, donde se quedan con órdenes de expulsión. Pendientes de la expulsión. Efectivamente. Entonces, ahora estamos en una situación donde, bueno, pues el gobierno central, que es el que tiene la competencia, ha dejado en tierra de nadie a estas personas, ha dejado sin soluciones a estas personas y ahora los tenemos alojados en hoteles sin EDIES. ¿Por qué? Porque pasado ese periodo de 40 a 60 días, estas personas que ahora mismo están alojadas en hoteles, ¿qué van a hacer? Lo mismo que hacía el gobierno de España cuando estaban internados en SIE, que a los 40, entre 40 a 60 días, a los que no podían devolver vía avión, que quedaban con órdenes de expulsión, se les pone con una bolsita de un bocadillo en la puerta de la calle, en la puerta del SIE y los dejan así, en una situación donde no pueden coger un barco para seguir a España porque no tienen papeles, a la península porque no tienen papeles. Entonces, ahora estamos hablando de un volumen de 10.000, 10.000 personas que han llegado a nuestras costas a lo largo de todo este año. Son 20.000 en todo el país, leíamos esta mañana, lo contábamos en Despierta Tenerife, en Xanadu Radio Tenerife, y de los cuales la mitad han arribado a Canarias, se están encontrando aquí con un tapón. Esto tiene que ver, o puede tener como causa también, el cierre en el norte de África, Melilla, Ceuta... Lo cierto es que ahí los índices de inmigración han bajado, han bajado exponencialmente. Entonces, la vía de entrada es Canarias, pero es que a Canarias, el gobierno de España, y lo hemos visto con la visita del ministro Escrivá, que ha sido una auténtica vergüenza, que durante este periodo, en febrero, el gobierno de España acabó con la comisión de coordinación porque la inmigración tiene varios ministerios, tiene el Ministerio de Inmigración, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Interior. Entonces, ¿qué es el mismo que Defensa? O sea, y el Ministerio de Exteriores, son tres ministerios los que tienen que estar coordinados para la recepción y luego el traslado de aquellas personas y devolución. ¿Qué pasa? Esa coordinación que existía en el gobierno de España desapareció en febrero de este año, con lo cual no hay ministerios coordinados. Se suma a que, ya repito, desde el 2018 nos reunimos en la delegación del gobierno, el que era alcalde, y sigue siendo alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y yo como seguridad solicitando a la delegación de gobierno que de alguna manera hiciera un pase para que estas personas que llegaban aquí, quedaban varadas aquí, pues pudieran seguir, continuar tránsito cuando pudieran acreditar que tenían familia o amigos o algún lugar de residencia o alguna ONG los acogiera en península, para que pudieran seguir tránsito, porque si no, bueno, pues las Islas Canarias, desgraciadamente, se van a convertir en un sí en sí mismo. Y bueno, pues si se lucha para darle unas calidades de vida y permitir que estas personas se sigan desarrollando, lo que hay que hacer no es que cada vez que se hable del problema, todo aquel que habla del problema es racista, xenófobo o no atenta con los derechos humanos. Aquí lo que estamos buscando son soluciones. Yo con respecto a lo que ella ahora estaba comentando, ese pase del que hablas, de que para que puedan seguir su tránsito, ya estás haciendo referencia a que necesitan un mínimo de requisitos para poder continuar, es decir, ya tienen que contar con residencia, ya tienen que contar con un mínimo de requisitos, y esa no es la realidad de las personas que arriban a nuestras costas. La realidad de las personas que llegan a nuestras costas es que lo que procede, según la legislación que tenemos ahora mismo en la mano, es proceder a su devolución a su país, es decir, no abres la puerta, porque precisamente el discurso de vais a estar en tránsito en Canarias y vamos a facilitar su vida a península o al resto de Europa, eso por ejemplo es un discurso que sí puede suponer un efecto llamada. Pero es el discurso que tiene el Partido Socialista, porque el discurso que tiene el Partido Popular es estamos de acuerdo con las que personas mejoren su calidad de vida, pero con una migración legal, siempre lo hemos dicho, el problema está que el Partido Socialista, cada vez que entra en el gobierno, hablando de sus derechos humanos, de los derechos que tienen las personas, generan un efecto llamada, y lo que no ponen es solución. Yo he escuchado a Coalición Canaria, al señor Bermúdez el otro día hizo un vídeo, he escuchado a Partido Popular, que lo que se tiene que regular para poder destaponar esta situación es que sea de paso y que se les deje continuar. Pero es que la realidad es que esos requisitos que se exigían el 100% o el 99,9% de las personas que arriban a nuestras costas no los cumplen, no los reúnen. Por tanto, ese discurso sí que considero que ese efecto llamada. No estoy en el tránsito de que puedan libremente continuar, que evidentemente si hubieran otras vías de entrada o cuando están en la península, que eso es lo que pasa, y lo que pasaba es la realidad, o sea, lo que no podemos es taparnos los ojos y decir cosas que no pasaban. La realidad es que cuando una persona inmigrante llega a territorio peninsular, pues después de los 40 días, en lugar de quedarse en España, sigue en tránsito. De la manera que han seguido el tránsito cuando intentan saltar desde África hasta España, o desde África hasta Italia. Sí, exacto, porque eso es una realidad que sucede. Es un sahariano el origen, ¿no? Atravesaban y llegaban al norte de Antolín. Yo creo que el problema de la migración es un problema que no es de ayer para hoy. El problema de la migración, ya desde septiembre del 2019, ya se avisó por parte de las organizaciones no gubernamentales que están haciendo el SEAR y demás, por parte del problema que se está ocasionando. Se había denunciado previamente la situación inhumana e inapropiada de los SIEES, que había que readaptar y hacer, digamos, edificios acordes con el derecho humano y el derecho humano. Y yo creo que no se ha hecho nada. Se ha habido una inacción total por parte del gobierno de España, y tampoco se ha reclamado por parte del gobierno de Canarias, para actuar. Se ha cerrado, efectivamente, las fronteras de Melilla. Melilla, yo le dije otro día que en lo que va de años han pasado, 10 personas han pasado a la frontera de Melilla, cuando hay miles de personas esperando para cruzar la frontera. Ceuta se ha aislado, se ha aislado el sur de la España peninsular. Sin embargo, Canarias se ha dejado abierta. Y este problema se veía venir. Lo primero es que no se ha hecho nada. Yo creo que, antes de hablar del ministerio, yo sumaría dos más, si me permite. Uno es el de transporte, porque hace falta trasladar a estas personas de aquí hacia el territorio peninsular europeo para que puedan seguir su tránsito. Y un ministerio muy importante, donde además, a mí como canario, me duele mucho que haya una ministra canaria y que no esté haciendo nada. Por eso es que es la que tiene que coordinar también esta solidaridad que tiene que haber entre todos los territorios del Estado español para hacer un reparto equitativo. Porque ahora mismo los centros de acogida del territorio peninsular están prácticamente vacíos y podría haber una solidaridad hasta que Europa se empiece a buscar esa solución. Pero yo creo que sí es importante. Se dijo, se ha dicho que esas personas, que hay charlas. Yo creo que somos canarias, los canarios, los canarios, somos un pueblo que hemos sido migrantes. Hemos sido migrantes y también hemos hecho migración irregular para poder tener lo que tenemos hoy en día en Canarias. Mucho de lo que tenemos hoy en día en Canarias es gracias a esas personas que emigraron y que pudieron traer aquí lo que todas estas personas quieren llevar a sus países. Entonces yo creo que hay que buscar solución. La solución pasa por una coordinación con los países de origen, donde haya una contraprestación, no solo económica, sino también de servicios para que ellos tengan ahí un futuro mejor. Y también parte de esas personas tienen cabida, porque Europa necesita mano de obra, Europa está envejecida, Europa no puede solamente recurrir a estas personas para tratarlos como esclavos en ciertos momentos de temporeros o de construyos. Europa tiene que dar una salida digna a todas estas personas. Y ahí es donde ha hecho en falta ese tipo de actuaciones. No se está actuando, se ha dejado de la mano de Dios. Y al final se ha dejado para que Canarias, que está alejada, está a 2.500 kilómetros de la capital de la metrópoli, tenga allí un montón de gente. Y lo hemos visto, viene un ministro después de un mes obligado, obligado, porque ya la presión era la que era. Y pasa lo que pasa, al final demuestra un desprecio hasta con sus compañeros en Fuerteventura, que se levanta de una reunión en medio de la reunión. Es tremendo eso. Claro, entonces uno cuando oye eso, luego está el del interior que no viene. Yo he estado leyendo estos días que defensa poner los aviones, pero no tiene combustible para los aviones, para llevarse o poder ayudar a trasladar a estas personas. O sea, parece un despropósito, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace falta es seriedad, es dignidad con esta persona, es vergüenza política y que se preocupen menos de cuidar sus sillones, como están preocupados, o aparentemente están preocupados Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y su equipo de 20 y pico ministros y 100 y pico vehículos. O sea, todos esos gastos que iban a reducir y que lo que han hecho es incrementarlo, además el doble ahora en los presupuestos, incrementa el doble el gasto de los ministerios y fijarse en los problemas humanos y sociales. Aquí hace años hablábamos, nos hablaba, bueno, yo recuerdo a Segura, a Pepe Segura, Clavel, hablándonos del CIBE, del Frontex, ¿todo eso en qué ha quedado? Pues en una caja. Todo eso ha quedado en una caja que tenemos un radar que está metido en una caja que nunca se ha llegado a instalar, es decir, y lo que tenemos es un problema de que Europa... Necesario eso para evitar situaciones como la de los ahogamientos, la explosión que conocíamos recientemente con la desaparición de personas que iban en ese cayuco, explotaba el motor y unos morían y otros desaparecían. Eso sirve para saber qué es lo que te viene antes de que te llegue y aparezca en el mueble. Y poder ayudarle, ¿no? De alguna manera. Pero no solo eso, sino que además es que Europa, o sea, aquí el gobierno de España, que es el que tiene las competencias, está en Abelen con los pastores y nos está dando el golpe sobre la mesa que tiene que dar para que Europa reaccione y nos ayude de alguna manera. O sea, lo que está claro es que aquí está pasando o está empezando a pasar lo que ya pasó en Italia, lo que ha pasado en Lesbos, es decir, donde llega un número absolutamente inabarcable, porque yo estoy de acuerdo en que estas personas, evidentemente cada vez tenemos menos hijos, y estas personas se pueden integrar dentro de lo que es nuestra sociedad. Lógicamente hay que integrarlo. Lo que no podemos es permitir que su cultura, de alguna manera, consuma la nuestra. ¿Qué es lo que se está haciendo? No, porque nadie habla de eso también. Se tienen que integrar efectivamente. Y la realidad es que no se produce un sistema de identificación, sino se produce un sistema donde se implantan sus propias formas y conductas en los países donde van llegando y donde van desarrollando... Eso no lleva de alguna manera a la creación de guetos. Al final, al final lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo que la realidad de la integración es muy complicada. Esa parte también hay que tratarla, porque si lo hablamos en un mundo feliz, en un mundo utópico, pues caemos en situaciones como la que estamos cayendo ahora, que estamos viendo la solución, lo estamos viendo como si todos participáramos de la misma forma de actuar y comportarnos en la vida, y esa no es la realidad. Y para no caer en eso, tenemos que tomar unas decisiones y poner soluciones a los problemas, cosa que tampoco se está haciendo. Bueno, yo creo que con lo que estoy escuchando, el tema de los tránsitos y demás, aquí se abre, incluso podríamos hablar de otro debate, porque lo que es la inmigración ilegal y la entrada ilegal que se hace a través de los cayucos que arriban a las costas, ya está perfectamente regulada. Entonces, si vamos a entender que Canarias va a ser el tránsito al resto, tenemos que hacer un ejercicio de lo que estamos hablando y de las consecuencias que ello puede comportar. Claro, porque si de manera generalizada, como es lo que yo creo que le he entendido al señor Antolín, vamos a hacer el tránsito al resto de Europa, entonces abrimos otro debate. Entonces, ¿qué se entiende por inmigración ilegal? ¿Qué se entiende por tránsito? ¿Qué legislación se aplicaría? Es decir, ahora hasta, y también ahora, hasta que se llegue a ese punto, tenemos unas normas, una normativa encima de la mesa, que de momento son las armas y las herramientas que tenemos que aplicar para poder actuar. Por tanto, ¿qué hace falta para poder hacer efectivas esas órdenes de expulsión y que realmente se ejecuten? Con la ley que tenemos, es decir, luego ya veremos si tenemos que alcanzar acuerdos con Europa, qué es lo que se va a hacer. Pero con la ley en la mano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que incrementar la administración de justicia? Pues que se incremente. ¿Tenemos que llegar a un acuerdo con transportes para que se paguen y se ejecuten esas devoluciones a sus países? Pues que se haga. Entonces, vamos a no hacer demagogia, vamos a ponernos a trabajar, no, a trabajar, es decir, ahora, con la ley en la mano, ¿qué tenemos esto? Pero no que seamos tránsitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solventarlo? Pero ahora tenemos 10.000 personas, 10.000 personas en Canarias y llegando, ¿vale? Y ni se saca a estas personas con la normativa que tenemos en la mano desde Canarias, se les devuelve a sus países de origen, ni se hace absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Oye, aquí tienes 10.000 personas, bueno, que están en Canarias, entonces tú tienes que trasladarlo a otros CIOs, a otros centros de la península, pero por una cuestión de correspondencia, o sea, porque es que estamos llenando los hoteles, entonces ya llega un momento donde tú no puedes seguir llenando hoteles, tienes que trasladar a esas personas a un sitio para poder devolverlos en su origen o seguir los trámites que actualmente... Pero ahí está la cienidades, por ejemplo, actualmente... Pero ahí está lo que voy a decir ahora, con la legislación en la mano, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder dar cumplimiento a lo que se establece? Trasladarlo a la península y de península devolverlo. ¿Pero es que península, eso no está previsto en la ley? ¿Cómo que no? No, no está previsto. Lo que está previsto es que... No, no, si tienes una corresponsabilidad... No, lo que está previsto es que se le tiene, o sea, a una persona que tiene una orden de expulsión no es una expulsión a la península, es una expulsión a sus padres... Permítanme un segundo que nos vamos a Publi, perdónenme, que la Publi a mí me dicen, Publi manda y siempre me paso con los tiempos, así que perdónenme. Volvemos enseguida con este y con otros asuntos, aquí en esta edición número 3 de la segunda temporada, que no lo había dicho hoy, de la tertulia de Canal 10 Televisión, enseguida estamos aquí con más.